En un lugar de Sudamérica, al sur del Perú, una raza de hombres y mujeres tallaron los siglos de su existencia, trascendiendo el espacio y el tiempo de los siglos. Piedra sobre piedra fueron unidas con precisión milimétrica para abrir camino y dar paso al elemento que constituyó la base de su desarrollo agrícola. Templos de los más enigmáticos y misteriosos desafían el tiempo y la gravedad, demostrando su eternidad. Enormes montañas con construcciones de piedra enseñorean a los apus tutelares. Sobre las cumbres, rasgando el azul cielo de los Andes, misteriosas construcciones se adaptaron a la topografía más compleja y desafiante. Civilizaciones enigmáticas consiguieron un desarrollo poco conocido, pero muy importante. Cusco es pasado y es presente. Una cultura que se mantiene y transmite de generación en generación. Las festividades religiosas marcan los calendarios anuales. Aquí, la cultura invasora no se impuso sobre la cultura original. Nació así una dualidad que no logró sustituir una cultura, sino adaptarse a ella. Gente del Ande exhibe con orgullo la herencia cultural de su pasado. Coloridos trajes, coreografías variadas, identificación con sus orígenes. La tradición va de la mano con una variada gastronomía. Platos típicos, propios en cada fiesta durante todo el año. La emoción por la aventura desafía los riesgos, elevando al máximo los niveles de adrenalina. Cada una de las trece provincias del Cusco posee todo para deportes extremos. Aquí, todos los paisajes se conjugan en una hermosa simetría de color y belleza natural. Aves migratorias hacen largos viajes para adornar las lagunas que se reflejan en el azul del cielo. Mientras tanto, la selva guarda aún muchos encantos por conocer y descubrir. En la ciudad del Cusco, pasear por sus calles nos lleva a conocer templos coloniales ubicados en toda la ciudad. Los museos muestran verdaderas joyas de la grandeza del pasado. La comodidad que ofrecen numerosos hoteles se reflejan en un abanico de variadas posibilidades. Restaurantes de todas las categorías ponen a disposición de los visitantes lo mejor en y platos internacionales y comida tradicional. La magia del Cusco es única. Machu Picchu, ícono principal del turismo, es la imagen más visible del Perú. Pero no lo es todo. El Cusco, capital de los incas, ofrece al mundo nuevas posibilidades de hacer turismo. Cusco, mucho más por descubrir.